7 y 1 minutos de la mañana y seguimos informando a la ciudadanía aquí en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad y avanza el plan Éxodo durante esta semana mayor. Y qué mejor que mantenernos informados de la mano de Angie Telles que se encuentra ya en el peaje de los Andes por la autopista norte para informarnos sobre cómo avanza la movilidad. Ya son más de 500 mil vehículos los que se mueven por la capital para llegar a sus destinos de descanso durante esta semana mayor. Angie. Así es, avanza de manera positiva el plan Éxodo en la capital. Justamente nos encontramos en el peaje Los Andes. Según las autoridades en Bogotá se han movilizado al menos 500 mil vehículos y en Cundinamarca se han movilizado 900 mil. Por eso también las autoridades están realizando controles en los peajes. Por eso nos acompaña el mayor Álvaro Arana, quien es jefe de la seccional de tránsito mayor. Buenos días, cuéntenos en cifras cómo van las entradas y salidas sobre todo en este peaje del auto norte, del auto sur. Dios y patria, buenos días. En efecto, para los nueve corredores viales de la capital disponemos de más de 800 uniformados que están apoyando la labor de regulación para todos los viajeros. Se están dando las recomendaciones en tres puestos de prevención que tenemos ubicados en los corredores de la calle 80, la auto norte y la auto sur. Allí se está verificando que la gente cuente con los documentos en regla para emprender su viaje, así como unas recomendaciones de revisiones técnico mecánicas. Alrededor de 500 mil vehículos se han movilizado por estos corredores viales, tanto ingresando y saliendo, particularmente para Chusacá han salido más de 30 mil vehículos. Y para el corredor vial del auto norte, unos 28 mil vehículos en total. Ya llega el jueves santo y el viernes santo. Para estos dos días, ¿qué dispositivo también se va a tener preparado? Bueno, para estos días festivos vamos a tener mil uniformados en los corredores viales, reforzando lo que son puestos de velocidad, control de embriaguez, revisión de documentación, la utilización del cinturón de seguridad y que cuenten con el equipo de emergencia de los viajeros. ¿Cómo va el tema de embriaguez por el momento? ¿Todo normal? Hemos tenido algunos casos, no hemos tenido aumento significativo de cifras frente a los infractores. En este sentido, sin embargo, los controles los hemos aumentado porque queremos que las cifras con respecto al año pasado de sinestralidad disminuyan. Muchas gracias. Entonces, para este jueves y viernes santo se va a contar con al menos mil uniformados de tránsito que van a estar desplegados en las vías. Continúen entonces con más de arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.